Hemos llegado al Museo de Chancay para conocer un poco más acerca de su cultura. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro Museo Municipal de Chancay. Nos esperemos más y pues le invito a conocer nuestro Museo Municipal de Chancay. Listo, vamos a conocerlo. Vamos, Pedro. Como todo lugar, Chancay también encierra muchas tradiciones. Por eso, ahora nos informaremos un poco más sobre su historia, cultura y costumbres típicas de la población chancayana. Así que no esperemos más y acompáñenme a conocer un poco de su milenaria historia. Entre muñecas, momias, huacos, textilería prehispánica y algunos instrumentos musicales, el museo te permite retroceder el tiempo para conocer la historia de esta galería, el cual fue inaugurado en julio de 1991.